... Hoy por la tarde se mantiene la tendencia anticiclónica de la mañana, aunque los cielos se irán cubriendo a lo largo del día. Así, en el litoral sur, el sol matinal dejará paso a intervalos de nubes y en el tercio norte, los bancos de niebla darán también lugar a cielos parcialmente descubiertos. Las temperaturas tampoco varían y las máximas se alcanzarán en Pontevedra con 27 grados. El tercio norte permanecerá estable con nubes y claros y los vientos del nordés lograrán intervalos moderados. El anticiclón nos deja esta jornada una atmósfera estable con cielos despejados en casi toda la comunidad. Mañana lunes Galicia se mantiene bajo influencia anticiclónica por lo que los cielos estarán prácticamente despejados. Las rías baixas amanecen soleadas con temperaturas similares a las de hoy que rondarán los 25 grados. La costa coruñesa también gozará del sol desde primeras horas, aunque al final del día entrarán brumas por la zona de Fisterra. Amariña y el interior de Lugo y Ourense están despejados, pero en las zonas montañosas habrá nubes de evolución que se extenderán por la tarde. Las temperaturas ascienden ligeramente en general y las máximas en la capital de Las Burgas, 28 grados. Los vientos de componente este flojos en general nos dejarán un día con una sensación térmica muy agradable. El martes comenzamos a perder la influencia de las altas presiones. Aún así se esperan para este día brumas costeras en el litoral atlántico y bancos de niebla matinales en zonas del interior que darán paso a cielos poco nublados o con nubes altas. Las temperaturas comienzan a descender. Galicia se queda el miércoles bajo la influencia de una borrasca que se acerca por el Atlántico. Con esta situación tendremos intervalos nublados con nubes de tipo medio y alto. Esta tarde el viento soplará fuerte y con dirección variable en toda la costa gallega. A Artabruivares y a la costa de Amorte llegará del nordés. En las rías baixas soplará del norte y en el Cantábrico del este. El mar también estará bastante agitado. En el Cantábrico y en Artabruivares habrá fuerte marejada. En costa de Amorte demarejada a fuerte marejada. En las rías baixas estará algo más calmado y tendrán demarrizado a marejada. El mar de fondo será del noroeste en toda la costa gallega salvo en las rías baixas donde será del oeste. Las olas podrán alcanzar el metro y medio de altura. La visibilidad será buena en general y la temperatura del agua oscilará entre los 17 grados de las rías baixas y los 20 del Cantábrico. Los dejamos ahora con el horario de mareas hoy domingo en algunas rías gallegas. Gracias. 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 Gracias.